En el siglo XV y XVI florecieron en Japón dos tipos de guerreros, los samuráis regidos por un estricto código de honor y los fantasmagóricos y sutiles guerreros ninjas, que eran espías, saboteadores y asesinos selectivos. Se cuenta que había un señor feudal odiado por muchos su nombre Weseji Kenshin y sus enemigos contrataron a un ninja para asesinarlo. Este hombre, el guerrero, tuvo una idea, vamos a decirlo, muy audaz. Se escondió en el pozo de un baño y cuando el señor feudal llegó a defecar, el guerrero sacó desde el pozo un puñal y se lo clavó. Ya se imaginan en dónde. No quiero ni imaginar cómo terminó el guerrero ninja. Algo que poco tiene que ver con esa imagen aristocrática que tenemos de los ninjas. Esto sucedió en 1578. Sin embargo, hay otra versión que dice que Kenshin murió de una enfermedad gástrica. Yo soy Héctor Sagal. Mi Twitter es arroba. H. Sagal. Sagal con Z. Y recuerden, sapere aude. Atrévete a saber.